Javier Sarmiento, exsecretario de Agricultura de Santander, fue figura visible de la Feria Equina Cumplida en el Corregimiento del Centro durante el pasado fin de semana. Con él, dialogó en las noticias. Este fin de semana se llevó a cabo con total éxito el segundo Festival Equino del Corregimiento del Centro aquí en el distrito de Barranca Bermeja, un evento que reactivó la economía de este importante sector de la ciudad. Una iniciativa del sector privado por parte de los comerciantes de este corregimiento y de un grupo de caballistas que quisimos por segunda vez traerle a Barranca Bermeja un espectáculo que no se veía desde hace ocho años en la ciudad. Más de 95 ejemplares en pista de diferentes regiones del país, de Sinitarra, de Puerto Wilches, de San Vicente, de Chucurí, del área metropolitana de Bucaramanga, de Aguachica, de Puerto Berrío y de Medellín, tuvieron la oportunidad de acompañarnos y de deleitar a todo el público presente, quienes asistieron masivamente con sus familias y pudieron degustar de la buena gastronomía, del buen espectáculo de los caballos y de una muestra empresarial muy pequeña de empresas locales del Corregimiento del Centro que pudieron mostrar sus productos y sus emprendimientos. Con el apoyo del sector privado y luego de ocho años de no realizar este tipo de eventos, se pudo desarrollar con éxito este Festival Equino.